El juzgado primero de instrucción de San Salvador instaló la audiencia preliminar contra 17 personas, entre ellas el ex ministro de salud Guillermo Maza Brizuela, por las supuestas irregularidades que se dieron en la construcción de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis de San Vicente. Maza está siendo procesado por negociaciones ilícitas y actos arbitrarios, por supuestamente avalar como concluidas obras en ambos hospitales que aún no habían finalizado. La audiencia está programada para toda la semana.